Una de las compañías del programa de aceleración que tenemos recientemente es una compañía que ya tenía como unos 20.000 usuarios mensuales y es una aplicación que lo que quiere es que la gente guarde sus recomendaciones, las cosas que le gustan, los niños que le gustan, que lo pueda compartir y que también se inspire y encuentre cosas. Nosotros lo que hicimos es un ejercicio con ellos de dos cosas fundamentales. Una es entender cuál era realmente su propuesta de valor para que lo pusieran al principio de todo, redujimos completamente todo lo posible el onboarding y la activación de ese usuario y luego cambiamos toda la parte de feeds y entender cuáles serán los contenidos que realmente le estaban interesando al usuario, cuáles serán las dos primeras acciones que tenían que hacer pero nada más entrar en la aplicación para fomentar ese engagement. En cuatro meses multiplicado por diez, sus usuarios mensuales, que es una pasada. Y simplemente hay muchas veces que ese sentido común es entender al usuario. Una de las primeras cosas es entenderlo con las métricas y tener estas métricas. cuáles son las que realmente van a afectar a tu negocio, porque hay muchas veces que no son las que muchas veces tienes que medir. Y una vez que lo tienes, es ir experimentando y removiendo fricciones y tomando fricciones para realmente fomentar ese PA todo lo rápido posible y generar ese engagement. Entonces, a partir de ahí, puedes intentar invertir en... Ya ves.